De los llanos Ajá, recuerden que las luces, muchachos, los encargados de las luces no las colocan acá, ese dentro de la cancha De los llanos, central de Gonzalo Escobar en la judía de Pedro Sadeño, de los llanos Del occidente, el campeón nacional, Clayder Mananzón en María Candela de Juan López De capital, el campeón nacional, el largo José Rafael Freitas en el Bolívar Y de Guayana, el campeón nacional, Gustavo Aguacarán en el golpe de estado de avance Número 3, porno, número 3 Prepara tu caballo el 30% de descuento A los Ángeles Ranch, Pintinera Ranch A San Andrés Ranch, de la llana de los palestros, un toro y se vino Se vino, se vino, se vino, se vino, se vino de la cabezada azul Guacarán, 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 guacarán Gustavo Aguacarán rápidamente con el toro que viene corriendo, buscando rápidamente En golpe de estado, se le enrollo, se le apretó y el toro se le cayó Toro que se encuentra en el celo, patallando, se levanta rápidamente El coleador del año, con la taranquera, se va rápidamente El coleador, con la taranquera, buscando rápidamente En la judía, se juega Y se volviste el toro El de la frontera roja, por allá, por fuera, vale Kleiner Magasola, Kleiner Magasola El del occidente, del país, con el toro Es María Camela, con el toro que se levanta El toro que mire cómo lo viene, se empentineando Mire cómo lo va riendo, se lo cruzó Bueno, estarán, que el año se va, pero estarán, que el año se fue Bueno, estarán, que el año se fue, pero estarán, que el año se fue Está bien bueno, bien sabroso, se le enrollo, se la practica El toro se levanta, el toro se le cañó Toro que se encuentra en el suelo, buscando rápidamente Pataleando el animal en el suelo Guacarán, 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 Guacarán Guayana, Guayana, Guayana Gustavo, Guaca, Guacarán En golpe de estado, con el tono en el suelo Animal que se inventa en posición de descanso María de los Agres Señora Liga Compárez de Goberto Ustedes, amistad de Compárez de Linares Sabiby Conectado al colega de ayer y hoy A Desparra Toro que se levanta, Toro que camina Toro que se hila, que está buscando rápidamente La negra de Andy, de Andy Patapón de la manga, se va, Patapón de la manga Se va, Patapón de la manga, se va, Patapón de la manga Salón de Peñón, se la partó Y se volvió a cañar el toro Toro que está de largo a largo la frente Por aquel lado uno pendiente El de las franeras verdes Llano, Llano, Llano Gonzalo Escobar con el toro en el suelo En la historia de la judía de Pedro Cedeño Con el toro Animal que está de largo a largo Con el toro en la frente Patapón de la manga Allá vengo para la gente Palo negro, vale La gente en la croquería conectados Saludos Amiga Mau Y sabéis toda esta cantidad de personas Con Dios de ayer y hoy Colectados, vale Disfrutando de los doros coleados Panetarra, Chusumia, Ardiel, Llorca Animal en el suelo Amo y Cé Disfrutando de la lectura Y la gente por allá en el sombrero La gente es Parnellusa Allá en el sombrero conectado Compañe Luis Solís Con esa amistad La gente El doctor Parley También conectado Y en mi pueblo de Camatagua La familia René Mi compañero René Miguel Vale Conectados a mí Y en mi pueblo de Camatagua Hermano Bianco Pide la nora Un minuto Con el suelo Señor Nelson Suárez También conectados Gracias Bustido de la nora Sonido de estar en el suelo Agroindustria Celta Gracias Alistar Gay 2023 Por en el suelo Hacia el tapón de la manga Treinta Son los segundos Toro en el suelo Plastado el toro Faltapón de la manga El animal en el suelo Buscando para levantarse De los llenos Gonzalo Escobar El coleador del año En posición de descansa El toro Plastado el animal A la parte Faltapón de la manga En la jodea Tiempo vencido Tiempo vencido Tiempo vencido Para Gonzalo Escobar De los llenos Tira una cola de efectiva Para Occidente Cleiderman Anzola Tira una cola de efectiva El toro de la puerta Guayana Gustavo Guacarán Tiene dos coleras efectivas Así que el resultado El turno número 3 Prevenido a los del 4